Hice mal cálculos, güey. ¿Ahora cuántos tienes? No, ya no me pongas de amarte. ¿Cuántos tienes, corazón? 37. ¡47 a la vernia! ¡Feliz Navidad! Oh, espera. Estabas esperando que el tío H bailara la cumbia navideña. Pues el tío H no baila hasta que tú no dejes tu like. Estamos esperando. ¡Yo de castigo! ¡Chicos, chicos, chicos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, compañeros, les tengo un video que es la bomba. Normalmente, mi canal se caracteriza por subir partidas en las cuales hago 70 bajas en clasificatoria. Solo versus escuadra, solo puro gea. Pero el día de hoy quiso subir algo totalmente épico. Ese nunca... Bueno, bueno, hace un poco... Voy a recargar a mi novia hasta 50.000 diamantes. ¿Y esto por qué lo vas a hacer, tío H? ¿Por qué? ¿Acaso soy Lala? Te menea la menea. ¿Acaso soy Lala? Te amenazó con un zape si no le recarga. Mi novia y yo estamos a punto de cumplir dos años. Esta será una parte del regalo que le tengo. Solo una pequeña parte, ¿ok? Eh, primero, lo primero hay que aclarar esto. A mi novia no le gusta para nada que yo le recargue diamantes. Se emberra, se enoja siempre. Me quiere dar un pinche zap. Y yo sé que ustedes dirán... Güey, si el tío H me dice a mi güey que me recargo... Y yo le acepto a los diamantes. La verdad, las cosas como son. Pero entiéndanlo. Somos una relación que está a punto de cumplir dos años. Somos totalmente maduros. Obviamente se me ve a mí más. Soy maduro, eh. Sí, sí, sí. 10. 10, 10. Deja tu like y comenta si crees que de verdad soy muy maduro. Ok, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Me voy a meter en este momento a la cuenta de mi novia. Ya. Ya estoy. Ok, estoy en su cuenta. Véanlo, soy Lala. Y una H y un corazón más chiquita de la H. Y no la veo, güey. Neta, ocupo una pinche... No, no. Una pinche lupa, güey. Porque no veo esa, güey. No veo la H, güey. No la veo. Ok, el punto no es eso. Bueno, veamos su cuenta... Su cuenta de Free Fire cuenta con 16,565 diamantes. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Para que no se emperre tanto, lo único que voy a hacer será llegar hasta 50,000 diamantes. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Pero si este video tiene muchísimos, pero muchísimos likes, en Navidad yo le hago. No importa lo que se gaste. Si se quiere gastar los 50,000, que se los gaste. Yo le recargo hasta 100,000 diamantes. Sí, como si estas cosas pasan. Pero quiero muchísimos, pero muchísimos likes. Ok, antes que nada, mi novia... Pues que... Ok, no, no. ¿Qué iba a decir, güey? Se me olvidó. Güey, los diamantes aquí... Ay, güey, no mames. Ya me arrepentí. Los diamantes aquí en el juego cuestan alrededor de... 1,300 pesos por 5,600 diamantes. En Android cuestan 1,049. Pero en PowerStore cuestan 956 pesos. Y yo le voy a recargar hasta 50,000 diamantes ahora. Ok, primero me meto a PowerStore, a ver. Nada, la está haciendo la mamada, güey. No está escribiendo nada, güey. Ok, voy a ingresar el ID de mi novia en este momento, que es... 46, 80, 10, 7, 27. Ok, le voy a ingresar el ID, compañero. Y le voy a hacer una pequeña recarga de... No sé, 34,000 diamantes. A la vernia pequeña, dice... Estamos en mantenimiento. Volveremos en breve. Esos bastardos me mintieron. Tranquilo, lo que voy a hacer en este momento, créeme. Llevo como... No, no es pedo. Llevo 30 minutos esperando. Una hora, güey. Una... No, sí. Sí, una hora. Llevo una hora, güey. Una hora esperando a que la página funcione. No, funciona. Así que lo que haré será ir a dormir y nos vemos mañana por la mañana. Bueno, lo voy a grabar en la mañana. Y lo voy a marcar a mi novia en la mañana. Cuando le regale los diamantes. A ver cuál es su reacción. Donde me conteste nada más con esto. Gracias, amor. Te juro que voy y le pego un zape, güey. Le pego un... ¡La dejo pelona! Eh, ustedes van a ver un simple corte, pero... Van a pasar muchas horas. Perdón, güey. Le quería hacer como los vloggers, güey. Que la hacen así, hijo de su pinche madre. Y luego aparecen otra escena. Así, mero. Eh, bueno, compañeros. Ya me encuentro en la cuenta de mi novia. Debido a que, pues, estuve en mantenimiento. Pago Store. No le pude... Bueno, no. No le pude recargar anoche. Pero vean. Ahí están los 54 mil diamantes. No es edición. Vean, me meto por acá para que vean que está sombreado. Y todo el pedo. Que siguen ahí los diamantes. Toda la cosa. No es edición, chicos. Nos quedamos pobres. Ahora vamos a llamarle a mi novia. A ver qué dice, güey. Vamos a ver el caso que nos manda Judith. Mami. Mi amor, ¿estás dormida? No. ¿Qué estabas haciendo? Mami. ¿Qué estabas haciendo? Mmm... Viéndote. Algo anda mal. Si me estuvieras viendo. ¿Me estás viendo en stream? No estoy en stream. Ya acabé de hace como media hora. Ya son las tres. Ah, es que cerré mis ojos un segundo. ¿Me perdonas? Sí, sí. Oye, te tengo... Tienes que entrar al juego ya. Entra al juego. Y dime qué es lo primero que ves. No te vayas a emperrar, por favor. No, amor. ¿Qué hiciste? Métete al juego. Porfa, porfa, porfa. Ya te puedes meter al juego. Y dime qué es lo que ves. No, yo te imagino que hiciste algo malo. Soy Chucky. Si hice algo malo, ¿me perdonarías o no? No. Ok, ok, ok. Entiendo, entiendo el punto. Pero entra al juego, por favor, corazón. Y dime qué es lo que ves. Ahí cuando... Si quieres me lo mandas por correo, ¿no? Lo que veas. Mi amor, me acabo de levantar. ¿Te acabas de levantar? Ajá. O sea, espérate, estoy abriendo mis ojos. ¿Quieres unos besitos en las pompis? Nos van que galar. Aplácate. A ver, ¿qué es lo primero que veo? ¿Qué es lo primero que ves? Porque veo anuncio. Dinos, ¿qué es lo primero que ves? Cuéntanos. Cuéntanos tu experiencia. Una hora después. No. No, ¿por qué después dices tantos llamantes? Ay, no manches. No, amor. Eso es mucho. Es que es mi regalo para ti por... Primer regalo por cumplir dos años. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? Pero todavía no cumplimos dos años. Pero va a ser a lo largo de cada semana va a haber un regalo. Y este es el primero porque te amo mucho, mi amor. Yo también te amo mucho, pero no me tienes que dar muchos diamantes. Por cierto, ¿cuántos diamantes son? Que no, no me acuerdo. ¿Cuántos tienes ahora mismo? 41.000. ¿Qué? No, ya vale mal. ¿41? Sí. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Espérate, espérate. No te salgas, no te salgas. Hubo un fallo técnico. No, amor. Por favor. Espérate, espérate. Que me voy a poner tóxico. Espérame, 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 espérame. A ver. Quiero que te quedes viendo los diamantes. Por favor, quédate viendo. Obsérvalos. Dime qué es lo que ves. ¿Cuántos tienes? 41. 41. No mames. Hice mal cálculos, güey. ¿Ahora cuántos tienes? No, ya no me pongas diamantes. ¿Cuántos tienes, corazón? 37. 47 a la vernia. No, no, no. ¿Cómo que 47, chaval? Amor, por favor. ¿Cuántos diamantes? No, por favor, te lo pido. No, no, no. Así me vas a hacer un día, vas a ver. Ay, ya, por favor, te lo pido. Ok, ok, ok. Y ahora, corazón. ¿Cuántos diamantes? Bueno, todavía no. Espérame, espérame, a ver. Mi amor. ¿Cuántos diamantes tienes? 47. ¿Qué? ¿47? No, amor, por favor, ya. Por favor, te lo pido. ¿Cuántos diamantes tienes? 53. ¿50 y tres? ¡Ah, la paz! Amor, estoy mucho, por favor. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Por favor, te lo pido. Este es un regalo de mí para ti porque... Bernia, me quedé sin palabras. No me parece que este chico sea muy listo. Es el primer regalo que va a llegar a tus manos por cumplir dos años porque... Bernia, güey. Este... Tamales. ¿Tamales? Perdón, es que no tenía un diálogo. Yo no creí que me fueras a contestar ahorita. Dije, no me voy a contestar. Ok. Pero necesitas darme muchos diamantes. Yo te amo mucho. Tacos de guayaba. Te amo, princesa. Y espero disfrutes tus diamantes. Este, hice un reto. Que si llegamos a 700 mil likes. Bueno, menos, ¿verdad? Eh, yo para Navidad te regalaba 100 mil. Si te los quieres gastar, gástatelos. Pero para Navidad, yo te regalo 100 mil diamantes. ¡Suscríbete al canal!